Q, Q, N, D, T, U, C Suena Pong cuando ya agarré esa chorica y por el pelo Con la cabeza loca como que prende uno entero Bajé pa'l bajo mundo en los bolsillos una Y Y en la cintura una 40 pa'l que se tiro prendelo Suena Pong, suena Pong, suena Pong, suena Pong Suena Pong, suena Pong, suena Pong Cuando lo menea como un chocolate Oye, mami chula, tú me pones de remate Tú vienes siendo como cuarto mate Me la saca de jorrón y me la manda el pel que duarte A mí me gusta que tú te menees Pónteme de cual y te rombo loco la ley Mami, súbete encima y no te me apees Y muéveme esa chapa hasta que el H yo te dé Pong, suena Pong, suena Pong, suena Pong, suena Pong Te engancho como arete No te hagas Pong, suena 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 P Compañía Bonaera, LV, produciendo, el que sabe de los colores los mina, ah, dímelo Milán, Jonathan Promotion, mío, 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 Dangel Music, María, la madre mía, la rubia de oro, la que controla el negro, ay, 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 ay.